Introducir un marco jurídico general para las asociaciones público-privadas con el objeto de dar mayor certidumbre jurídica a las renegociaciones que inevitablemente ocurren durante la vida de la asociación y transitar hacia un marco general para el régimen de concesiones que en su conjunto agilice la construcción y el financiamiento de infraestructura. Además, revisar el régimen de propiedad social y federal para que se maximice el valor y el usufructo de la tierra y se reivindiquen los derechos patrimoniales de sus tenedores. En el caso de la propiedad ejidal, conviene revisar los procedimientos para permitir que algunos derechos patrimoniales puedan ser enajenados y otorgados en garantía, fomentando el financiamiento al campo. En el caso de la propiedad federal, en las costas sería deseable simplificar el régimen para fomentar la inversión turística. Corregir las imprecisiones de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos para eliminar los obstáculos en la toma de decisiones por parte de los servidores públicos ante el riesgo de ser sancionados injustificadamente por una indebida interpretación o aplicación de las normas. Para fomentar el sector de la vivienda, se requiere el esfuerzo de todos los órdenes de gobierno para disminuir los costos y tiempos de licencias, permisos y trámites administrativos que incrementan el costo de construir vivienda. Asimismo, se debe agilizar el trámite y disminuir la incertidumbre en los registros públicos de la propiedad y en la constitución de las garantías inmobiliarias. Para fomentar un desarrollo urbano armónico en asentamientos de vivienda, particularmente de interés social, que cuenten con servicios adecuados y sin afectar al medio ambiente, el gobierno federal promoverá los desarrollos urbanos integrales sustentables. Este tipo de desarrollos tendrán acceso a una canasta de incentivos del sector público, como permisos y el acceso a servicios financieros, aportaciones de capital, garantías y crédito para el desarrollo de la infraestructura y servicios públicos por banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, así como crédito y garantías para urbanización, construcción e hipotecas por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal. Con el acuerdo del Poder Legislativo, podríamos avanzar con celeridad en estos temas, lo cual permitirá reactivar el mercado interno y contar con una mayor infraestructura, lo cual incrementará la competitividad del país. Medidas para aliviar un periodo de estancamiento. Hay que admitir que, considerando las acciones realizadas y las que acordemos, es inevitable que la economía mexicana experimente algunos periodos de estancamiento o de contracción. Es por ello que la prioridad número uno debe ser la promoción del empleo. El Ejecutivo ya puso en marcha medidas de protección al empleo ante la situación actual, pero ahora más que nunca necesitamos promover un mercado laboral dinámico, eficiente y productivo. En el Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, los firmantes nos comprometimos textualmente a seguir impulsando en las relaciones individuales y colectivas de trabajo aquellas acciones vinculadas con capacitación para la productividad y también analizar temas de naturaleza jurídica en el ámbito laboral para promover la actualización del marco normativo en la materia con el fin de favorecer la generación de empleos bien remunerados y con seguridad social, la productividad, la competitividad de la economía nacional, la previsión social y la impartición de la justicia laboral. Este foro es el lugar propicio para dar inicio formalmente a ese análisis y a la discusión de aquellas propuestas que nos permitan arribar a una reforma laboral que impulse la productividad en las relaciones laborales, la competitividad de la economía, la capacitación y la oferta de empleo, siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores. Con el objeto de mejorar las condiciones de los trabajadores, tanto empleados como aquellos que pierdan su trabajo, es necesario continuar con el perfeccionamiento del sistema de pensiones de cuentas individuales, al cual ahora ya tienen acceso también los trabajadores al servicio del Estado. Si bien el año pasado la volatilidad de los mercados financieros fue inédita, quisiera recalcar que las minúsvalías que se llegaron a registrar se han revertido en su totalidad y los fondos de retiro de los trabajadores tienen una ganancia de 8 mil millones de pesos a la fecha, desde diciembre del 2007, haciendo a nuestro sistema de retiro de los pocos en el mundo que no han reportado pérdidas en esta época de turbulencias. Desde su concepción, el sistema de pensiones basado en cuentas individuales, además de su rol de vehículo para el ahorro y la adquisición de vivienda de los trabajadores, tenía también como objeto incrementado el financiamiento de la actividad productiva nacional, sobre todo el de largo plazo. Este objetivo se ha cumplido, pues el sistema ha contribuido con la cuarta parte del financiamiento del sector privado no financiero y una parte igual del financiamiento de largo plazo. Por último, una característica del sistema de cuentas individuales es su capacidad para apoyar a los trabajadores en el caso de desempleo. Es por ello que en breve el Ejecutivo enviará al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa que ampliará la capacidad de los trabajadores de retiro de ahorro de sus cuentas individuales en caso de desempleo y así protegerlos de manera...